No hagas marketing digital sin antes ver esto. Es muy común ver empresas y personas que empiezan a hacer marketing digital y se enfocan 100% en el producto, sus características, los colores, los olores, los sabores y otras cosas más. Y este es el principal error en el marketing, porque la gente no compra productos y servicios necesariamente por sus características. Generalmente la gente compra satisfacción de sus necesidades. Y les voy a poner un ejemplo. La persona o el individuo que compra un carro, ¿qué necesidad está satisfaciendo? La primera respuesta puede ser movilidad y es, en general, la gente satisface movilidad. Sin embargo, si esta fuera la única satisfacción que la gente obtuviera una necesidad, vale la pena preguntarnos por qué hay gente que compra Spark y por qué hay gente que compra Toyota TXL, que en Colombia es un carro que es muy grande, precisamente porque están satisfaciendo necesidades diferentes. La primera persona, el que compró un Chevrolet Spark, posiblemente esté satisfaciendo la necesidad de transporte seguro. Se quiere bajar de la moto o también quiere satisfacer la necesidad de comodidad, no quiere ir más en el bus estrecho o quiere tener, por ejemplo, el confort de tener aire acondicionado, de tener su propia música y de estar tranquilo. Mientras que el que compra la Toyota TXL, posiblemente esté comprando un tema de estatus, de ego, de pertenencia, de ser parte de un club. ¿Cuál? El club de los gerentes. Cuando uno entiende esto, se da cuenta que si uno vende el Toyota o el Spark solamente por sus características técnicas, no estás conectando con algo que definió un psicólogo hace muchos años. El señor Maslow entendió que la gente satisface necesidades, retos y problemas. La pregunta que te dejo a ti y comenta este video, ¿qué necesidad satisface tu producto? ¿Qué necesidad satisface tu servicio? Quiero saberlo y quiero que me pongas tu empresa y que me pongas también si lo tienes claro. Y si no, búscalo por favor porque este es el principio del marketing, tanto tradicional como digital.